Queremos conocer qué es lo que dice la otra parte, y es por eso que estamos en comunicación con el ingeniero Gerardo Villalba, de Vialidad de la Provincia. Ingeniero Villalba, buenos días, gracias por atendernos. Buen día, ingeniero. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, el motivo de nuestra consulta, usted sabe cuál es, un grupo de trabajadores autoconvocados que está en la puerta del organismo de Vialidad de la Provincia reclamando por una serie de cuestiones, un petitorio que elaboraron. Usted está en conocimiento de esta situación, suponemos. Sí, sí, claro, sí estoy en conocimiento. Si bien debo aclarar que no son trabajadores de Vialidad, ¿no? Como ellos se presentan y eso hace que tanto la prensa como las personas que transitan por el lugar piensen que efectivamente son trabajadores de Vialidad que están haciendo un reclamo. No, no son trabajadores de Vialidad, son trabajadores de los municipios. Ellos dependen de cada uno de los municipios para el cual trabajan, con los cuales Vialidad de la Provincia tienen contrato. Es decir, Vialidad de la Provincia hace contrato para obras, mantenimiento, que no deja de ser obra, las tareas de mantenimiento, y esos contratos pueden ser con empresas privadas como también con municipios. Tenemos un total de 33 convenios, o mejor dicho, tenemos convenios con 33 municipios. Algunos de esos convenios con 8 municipios son convenios anuales para tareas de mantenimiento en las zonas más alejadas, donde el municipio aporta, en algunos casos, camión, en algunos casos alguna pala cargadora, y la mano de obra. Ahora, por ejemplo, las tareas que se realizan son macheteo al costado de las rutas y ese tipo de cosas. Como también hay empresas privadas que también hacen corte de pasto o cosas por el estilo. Y eso no significa que sean empleados, ni los empleados de la empresa privada que resulta contratada, ni los empleados de los municipios que han resultado contratados. No son empleados de Vialidad de la Provincia. De todas maneras, Ingeniero, van a interceder de alguna manera, ya ha quedado claro, no son empleados de Vialidad, pertenecen a estas empresas o, en último caso, a los municipios. Van a interceder de alguna manera porque están apostados en la puerta justamente de Vialidad Provincial con este reclamo. ¿Ustedes tienen intenciones por lo menos de interceder con los municipios o con las empresas para ver de solucionar la situación de esta gente? Lo venimos haciendo, lo venimos haciendo desde hace tiempo. Esta no es la primera manifestación que hacen, se habían reunido también en la plaza de la legislatura, oportunamente se habían reunido también en la plaza 9 de julio, por supuesto han presentado notas en Vialidad de la Provincia, pero la verdad es imposible que pudieran ingresar a la planta. La pretensión concretamente es ingresar a la planta permanente de Vialidad de la Provincia. Sí, lo dijeron y además citaron el importe que están cobrando, ellos hablaron de que tienen sueldos o ingresos mensuales por 10.000 pesos, que les resulta insuficiente, entonces estaban hablando de la posibilidad de incrementarles los ingresos y del pase a planta permanente, son por lo menos los dos puntos principales que mencionaron hace un ratito. Mire, yo respecto del incremento de los contratos, yo no le puedo hablar de cuánto le paga cada municipio a sus trabajadores, pero sí sé que hemos incrementado por una cuestión de la suba de costos los contratos en el primer cuatrimestre del 2019 en un 15% promedio por las tareas que se realizan, y en el segundo cuatrimestre, que comenzó ahora a partir de mayo, porque son contratos cuatrimestrales en su mayoría, hay 25 contratos, mejor dicho, hay contratos con 25 municipios que son cuatrimestrales, han tenido un aumento esos contratos del 15% en el primer cuatrimestre y del 17% a partir de mayo, o sea, para el segundo cuatrimestre, y bueno, llegado el tercer cuatrimestre, depende de la inflación y los costos de las cosas, se da otro aumento, como ha subido los costos de las tareas, ¿no es cierto? Ese es el tema. Estos son contratos por tareas específicas, digamos, ¿no? Desmalezado de zona de camino, bacheo en algunos casos, hacer alcantarilla en algunos casos, o hacer algún gavión de defensa de un río, son, es decir, son contratos de obra, claramente son contratos de obra. Por lo tanto, estas personas... Entonces, tienen el incremento por el subo de los costos de la obra, como las empresas privadas también lo tienen. Ahora, eso no significa que los empleados de una empresa privada que haya realizado obras para vialidad de la provincia, o que las realice todavía, pretendan entrar entonces a la planta de vialidad de la provincia. Bueno, ojalá reciban algún tipo de solución, teniendo en cuenta que son vecinos y trabajadores que se desplazan desde el interior de nuestra provincia, ojalá puedan llegar a algún tipo de acuerdo, arribar a algún tipo de acuerdo, no tan solo con las empresas, sino también con los municipios, y solucionar, ¿no?, la situación de estos trabajadores. Sí, bueno, por supuesto, ojalá, pero la solución no pasa porque entren a planta permanente de vialidad de la provincia 600 personas. No, no pasa por ahí. Eso está claro, digamos, no podemos. Además, hay una ley nacional que lo prohíbe, digamos, un gobierno que está terminando su mandato. Como es el caso del gobernador Urtubey, nosotros ya estamos finalizando el mandato, el gobernador Urtubey no es candidato a gobernador de nuevo, por lo tanto, no puede asumir este compromiso de tomar, no solamente en realidad, porque también sabemos que hay muchos otros que también quisieran ingresar básicamente, es lograr una estabilidad laboral, me imagino. Por supuesto, claro. Sí, sí, seguro. Ahora, que de golpe ingresen más de 3.000 personas a la planta del Estado a último momento, digamos, en los últimos meses, cuando un gobierno está terminando, tampoco es correcto. Bueno, esperemos que llegue a buen fin toda esta protesta para satisfacción de ambas partes. Le agradecemos el contacto, ingeniero. Gracias por su tiempo. No, por nada. Yo solo quiero...